¿Quieres que hablemos? Está bien, empieza, Habla a mi corazón como otros días, Pero no, ¿qué dirías? ¿Qué podrías decir a mi tristeza? No intentes disculparte, Todo es vano, ya murieron las rosas en el huerto, El campo verde lo secó el verano, Y mi fe en ti como mi amor ha muerto. Amor arrepentido, ave que quiere regresar al nido, A través de la escarcha y las neblinas, Amor que vienes aterido y yerto, ¿Dónde fuiste feliz? Ya todo ha muerto, No vuelvas, todo lo hallarás en ruinas. ¿A qué has venido? ¿Para qué volviste? ¿Qué buscas? Nadie habrá de responderte, Está sola mi alma y estoy triste, Inmensamente triste hasta la muerte, Todas las ilusiones que te amaron, Las que quisieron compartir tu suerte, Mucho tiempo en la sombra te esperaron, Y se fueron cansadas de no verte. Cuando por vez primera, En mi camino te encontré, Reía en los campos de alegre primavera, Todo era luz, aromas y armonía, Hoy todo cuán distinto, Paso a paso y solo voy por la desierta vía, Naves sin rumbo entre revueltas olas, Pensando en las tristezas del ocaso Y en las tristezas de las almas solas. En torno la mirada no columbra, Sino asperezas y paramos sombríos, Los nidos en la nieve están vacíos, Y la estrella que amamos ya no alumbra, El azul de tus sueños y los míos, Partiste para la ignota notaranza, Cuando empezaba a descender la sombra, ¿recuerdas? Te llamaba mi esperanza, Pero ya mi esperanza no te nombra, No ha de nombrarte, ¿para qué? Vacía está el ara y la historia ya se trunca, Ya para qué esperar que irradientía, Ya para qué decirnos todavía si una voz grita en nuestras almas, ¡Nunca! Dices que eres la misma, Que en tu pecho la dulce llama de otros tiempos arde, Que el nido del amor está deshecho, Que para amarnos otra vez no es tarde, Te engañas, no lo creas, Ya la dúo echo en mi corazón fuertes raíces, Ya la fe de otros años no me escuda, Quedó de esos sueños mi ilusión desnuda, Y no puedo creer lo que me dices, ¡No lo puedo creer! Mi fe burlada, mi fe en tu amor perdida, Es ancla de una nave destrozada, Ancla en el fondo del mar caída, Anhelos de un amor, castos, risueños, Ya nunca volveréis, se van, se esconden, Los llamas, es inútil, no responden, Ya los cubre el sudario de mis sueños, Hace tiempo se fue la primavera, Llegó el invierno, fúnebre y sombrío, Ave fue nuestro amor, ave viajera, Y las aves se van cuando hace frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!